¡Prepárate! ¡Brinda! ¡Ahí, pa' irá! ¡Brinda! ¡Vamos en lucho! ¡Brinda! ¡Brinda! ¡Ahí, pa' irá! ¡Todo bruto! ¡Vamos en lucho! ¡Brinda! ¡Ahí, pa' irá! ¡Ahí, pa' irá! ¡Brinda! ¡Ahí, pa' irá! ¡No, no, no! ¡Vamos en lucho! ¡Ahí, pa' irá! ¡Ahí, pa' irá! ¡Ahí, pa' irá! ¡Ay! Gracias por ver el video.